¿Qué están haciendo los cuidadores, pues? ¿Qué se salió? ¿Se brinco? ¿Se brinco? ¿Se brinco? ¿Se brinco? ¿Se brinco? Ya no quiso jugar. ¿Qué? ¿Eso es peor? ¿De cuándo vinieron nadie? Es malo estar aquí. Por eso. ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? Ya no se van a ver. ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? No, ahí andaba. No sé qué hizo quedar. No quiero venir. ¿Por eso? No. ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Ya no? Ah, no. ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Qué? ¿Ya tonos ya? ¿Ya tonos ya? ¿Ya? ¿Ya te ponías? Ah, sí. Gracias. 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 toda esta ranchería, cuatro de campas, esa es la mejor música porque van a tocar un tío grande y normal esa es la mejor música que va a haber en esta fiesta en este diciembre es la mejor música esa música es la mejor, la de Palmito el 17 es la de Palmito, no le di a nadie pero ahí sí es el 17 ahora tenemos el 17 ahora la que anda aborando hace la presa ahora la que anda aborando el 17, ahí en el 17 antes de pasar a hacer un plato pues de Armania dada pero ya no lo maten bueno, donde vamos más que llegó soyān ¿que parece? Como a los 300 metros En esta tarde Ok, vamos a ver por aquí a los temas De los temas que tenemos con gusto, compadre Tratando de mial y de mial y de las melodías, compadre Vámonos con eso, que suene y dice, oiga ¡Vámonos! 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 ¡No, no, no! Vamos a enviarle algo, algo de guapango, vamos a enviarle de todo el gato, de todo un poquito para no aburrir los colombinos, vamos a enviarle para todo el ruso, por lo pronto seguimos avanzando con más y más temas. Esto que dice, esto se llama el calcadito. ¡Avanzamos! Ok, vamos a enviarle para aquí a los temas, y eso, y eso que suena, y dice guapa. ¡Bien, Xenayla! ¡Vamos! 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 Vamos a enviarlo a usted, mandando melodías. Saludos ahí para los amigos, colegas. Saludantes, saludantes para los...